... ...una tradición que llevamos muchísimos años con ella aquí en Ceuta... ...hay que mantenerlo... ...yo creo que la gente de los kioscos esto no perjudica absolutamente nada... ...en el comercio de Ceuta... ...yo pienso de que tienen razón los empresarios que dicen eso ¿no?... ...porque es cierto de que la venta ambulante aquí en Ceuta no está permitida... ...y bueno, le hacen una competencia desleal hacia el comercio tradicional de Ceuta... ...porque la gran parte de estos comercios que vienen aquí no están legalizados... ...ni dados de alta a muchos de ellos... ...yo creo que igual que también tienen derecho a comer, digo yo vamos... ...pero vamos que yo tampoco es que... ...pero yo creo que ellos también tienen derecho a comer, las criaturas vamos... ...sí deben de seguir poniéndolos, porque esto es una cosa tradicional... ...ahora, que eso perjudique a... ...para mí no hay que mantenerlo, porque lo que hay ahí son cuatro basuras y eso no merece la pena... ...eso antes pues sí, pues tenía sus cositas, tenía sus regalitos, sus cosas... ...pero es que ahora lo que hay no vale nada... ...pues que a mí me gusta comprar, me gusta comprar... ...y lo que trae me parece bueno... ...y que todo el mundo tiene derecho a comer un poquito... ...porque se puede traer bueno, se puede traer malo... ...a mí me parece bien, porque todo el mundo tiene derecho a comer... ...yo soy comerciante y comprendo que eso es toda la vida... ...y además, lo que tienen ellos no es nada del otro mundo... ...son cosas muy baratas y en fin... ...también tienen derecho a comer, ¿sabes?... ...en fin, que a mí no me importa, yo soy comerciante... ...pero comprendo que es que también las criaturas que coman, ¿no?... ...pienso yo. Mantenerse tiene que mantener, lo único mejorarlo un poco con... ...con otras cosas y darle más vida a Ceuta, es lo que necesita Ceuta... ...para que el comercio tenga un poquito más de ambiente... ...porque si el comercio, que si es la frontera que estamos jodidos... ...y encima con el tema que está pasando ahora mismo... ...pues yo veo que tienen que mejorarlo un poquito más... ...o los demás, pues yo que sé... ...lo que tienen que mejorar un poco lo que es la frontera... ...para que entre el turismo marroquí... ...el que está dejando ahora mismo en Ceuta todo... ...porque el comercio de Ceuta depende de Marruecos... ...y esperemos que mejore lo que es la frontera... ...y el tema de los puestos, pues lo veo bien... ...da un poco de vidilla y un poco de ambiente a la calle... ...por la noche en Ceuta. Porque podían poner cositas mejores, ¿no? Sí. Hay uno que me parece que es italiano... ...el que trae cositas mejores... ...los demás no valen nada... ...cinco para de calcetines que no valen nada... ...un euro, se puede imaginar... ...así que sí, nada... ...que pongan cositas mejores. En parte yo... ...lleva muchos años esos puestos ahí... ...no es la primera vez que ocurre este tema... ...cuando se ponen es por algún motivo... ...que posiblemente sean unos precios muy baratos... ...pues a lo mejor... ...pero también no son la calidad que pueden dar los otros sitios... ...y no creo que ninguno se quite... ...ni entera... ...de uno a otro... ...si es verdad que eso sería más bonito... ...con cositas de la época de Navidad. La verdad es que llevan razón... ...porque por ejemplo yo soy autónoma... ...y pago mis cosas... ...y la verdad que esos son artículos... ...falsos... ...son porque artículos de Navidad... ...no están vendiendo lo que están vendiendo... ...bolsos, zapatos... ...y por a ver si yo tuviera un establecimiento en el centro... ...pues estaría igual que ellos... ...la verdad que... ...eso es baratía... ...a ver lo que pasa que a nosotros los eutipos... ...nos gusta ir a B y demás... ...pero... ...que competencia pues... ...yo creo que por un lado un poquito... ...la verdad es que sí... ...la verdad es que sí... ...la verdad es que sí... ...espero que no me rifen... ...pero la verdad es que sí... ...yo lo entiendo porque yo también... ...tengo un establecimiento... ...y entonces pues me comparo igual que ellos... ...y hay que entender también a la parte... ...de la otra persona, del negociante... ...que está en la calle.